¡Suscríbete a nuestro boletín! Sin duda alguna, Jennifer López es una de las celebridades más copiada de Hollywood y no es para menos. La artista es siempre una de las mejor vestidas de las alfombras. Su figura es perfecta para lucir los trajes más espectaculares de los diseñadores más prestigiosos del mundo, quienes siempre mueren por vestirla. Es por eso que sus millones de seguidores y muchas celebridades la idolatran y quieren imitar su estilo. Eso sí, no todos pueden llevar sus sensuales y reveladores atuendos en especial el que lució ayer para ir a un programa de televisión. Y es Luke, que no solamente ocultaba su increíble figura sino que también era bastante arriesgado y mostraba sus definidas piernas. Resulta que la cantante y actriz puertorriqueña causó sensación al ir a una entrevista en los estudios de MTV, donde anunciaron que este año ella será quien recibirá el Michael Jackson Video Vanguard Award, con un mini vestido blanco o ver si sed que más bien parecía una camisa a la que le faltaba una falda o un pantalón como complemento. Por esta razón es que todos se quedaron boquiabiertos al verla, pero eso no fue lo único llamativo y atrevido de su atuendo. Sus botas de mezclilla por encima de la rodilla de Versace, que tenían forma de jeans, con correa y bolsillos incluidos, también causaron sensación. Eso sí, por muy arriesgado y original que fuera su look, tenemos que admitir que lució increíble. O no, para complementar todo su look la cantante optó por una larga cola de caballo, lentes over si sed y un mini bolso de negro de Hermes. No cabe duda que JL, quien siempre marca tendencia, puede ponerse lo que quiera y siempre lucirá regia, chichi fabulosa. ¿Qué te parece su look? ¡Mira! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal!